Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estar más enlazados en este proyecto nacional con todo el alcance que tiene de poder tener una pesca como la requiere el país. Y tienen todas las condiciones para hacerlo. Les haré una presentación breve de la situación, el alcance que tiene ahorita la pesca en nuestro país, lo cual es también evidente en cuanto a que están las principales industrias y los intereses de los actores reales de la actividad, los que están capturando ahorita, cosechando por otro lado, los que tienen las grandes plantas y los que han hecho la historia de la pesca en nuestro país. En primer lugar, estamos ubicando ahí dónde está México en relación con la pesca. Como pueden apreciar, estamos en un dieciséisavo lugar. Lo que es muy significativo es que no estamos ocupando el lugar que deberíamos tenerlo dado las importantes condiciones que tiene el país. No sólo el extensísimo litoral que tiene, además la ubicación geográfica le permite tener de los mejores recursos y los más cotizados por su ubicación, por su ubicación en los meridianos y en las coordenadas en las que se encuentran. Así como les decía, el dieciséisavo lugar como productor pesquero, actualmente el veintiocho como productor. De los once mil quinientos kilómetros cuadrados que tiene, hay que destacar, y lo vamos a ver en la próxima lámina, sino también hay muy importante posibilidad de explotación en tierra, que es un tema que apenas está arrancando. Ahí están los números. Estamos en un resumen aquí, qué ha pasado con la pesca en los últimos años. Como pueden apreciar, hay un pico muy importante, un crecimiento en el momento en que se apostó más a la actividad pestera. En seis años pasamos de quinientas mil a un millón, quinientas y un poco más de toneladas. ¿Qué pasó entonces? Se apostó a la actividad en esa época, en ese momento, en 1981, llegamos a concretar también el gobierno, en la Secretaría de Pesca, se dio impulso en todas las formas que se requerían, se dieron mecanismos de financiamiento, bancos, se dio el sistema de transformación del producto, a través de productos pesqueros mexicanos, se promocionó, y esto significó un crecimiento de esta manera, de esta escala. Y después, por muchas razones y también por consideraciones políticas y de decisiones, ya no creció la producción, como lo pueden ver, es casi una línea horizontal. Es muy significativo que entonces, en este mismo año, 1961, al triplicarse la producción, el consumo llegó a ser hasta más de 23 kilos por persona, y se deja de crecer, o sea, ya permanece la producción y la población se duplica. Entonces, ha habido una caída en el consumo per cápita, que es muy severa. En lugar de apostar a esta actividad y a lo que realmente podía potenciar, nos quedamos pues como lo estamos viendo, y la situación actual es realmente muy lejana, inclusive el consumo per cápita, estimado en el mundo, es de alrededor de 16 kilos. Y es muy poco, por una serie de situaciones, lo que se gasta en alimentos y bebidas, como pueden ver, según esta estimación, son los 2.5 kilos. También, también en esta lámina estamos mostrando cómo en esa época, cuando se apostó por el sector, se llegó a esas cifras, a esas cifras muy significativas de presupuesto, lo cual, a pesar de que ha habido una reconsidración reciente, está muy lejos de lo que está, lo que se había alcanzado y de lo que se requiere, que el tema es que el país debería de apostar como uno de sus grandes recursos a la pesca, pero no ha sido pues la decisión del gobierno. Tenemos noticias, sabemos que recurrentemente cuando se revisa el país y se hacen análisis de proyectos, se vuelve a plantear la posibilidad de realmente apoyar esta actividad, cuestión que estamos pues en este trabajo, en esta inquietud de que realmente se exacta. Aquí es una lámina rápida en la que tenemos, pueden apreciar cuál es la composición de los productos, sobre todo destaca en el negro, que es el color que está en segundo de arriba para abajo, la sardila que es un volumen mayor. Tenemos también atún, destacado pues también el camarón, el camarón que no representa un módulo importante por su precio que alcanza, es el que tiene más valor finalmente. Les voy a hacer un recorrido rápido sobre lo que les mencionaba, cuál es la industria que es grande y algunos aspectos destacados de las principales experiencias que están representadas. Aquí como lo ven, tenemos una de las flotas, que es la atunera más importante por el puerto de América y muy destacada en el mundo. Ha habido en recientes semanas, meses, una renovación, se han construido nuevos barcos y como pueden apreciar, Mazatlán, Manzanillo, son los principales puertos pesqueros. No fue encenada en algún tiempo, ya está retomando encenada, pero ya no es el gran puerto pesquero que llegó a ser. El destino en México ya cuenta con un grandísimo, muy importante mercado. Hay una situación internacional de un conflicto que hubo por un embargo que todavía no se termina de resolver, pero que lleva 30 años en un litigio que ya llevó a la Organización Mundial de Comercio que dictaminó a favor de México, pero los Estados Unidos todavía no acatan este dictamen. Es un tema que ha luchado la industria con sus recursos y con toda una defensa muy persistente y cuidadosa en todos los foros que se ha requerido. Otra pesquería notable y que se ha desarrollado recientemente es la maricultura. Aquí mencionaremos sobre todo la aleta azul. La aleta azul se da por condiciones geográficas sin necesidad de la especie alrededor de cenada, pero ya hay varios focos de cultivo que se están dando en los diferentes litorales. Como les decía, aquí es donde se ubica el mercado natural de este producto que es una especie muy apreciada sobre todo por los japoneses. es inclusive con inversiones interesantes importantes de ellos. Este es un apuesto nada más para que aprecien cómo se aprecia. Afortunadamente lo más de ellas se dedica a hacer harina de pescado cuando hay la inquietud importante de muchos productores inclusive el gobierno de que se consuma más en fresco o en latín. Y aquí es lo que les estaba mencionando también el tema de la certificación es notable porque es de las pocas pesquerías que han sido certificadas en el mundo. Hay ya un proceso de certificación de otras especies tanto del camarón como se está buscando hacerlo con el atún. El tema de la calidad de los productos también está en la sardina Monterrey notable entre las especies que se cuentan de sardina y que por sus cualidades debemos o se ha insistido mucho han habido iniciativas de varios diputados para que se ha manejado en el Senado también para que prácticamente toda esta sardina se dedique al consumo del país. Vamos a hablar un poco del camarón. Históricamente la pesquería del camarón ya industrial es la que más ha significado y la que más ha distinguido la actividad pesquera en el país. Como ven tenemos ahí la producción de la captura y muy destacado y lo vamos a mencionar un poco más adelante está el cultivo de la camaronicultura. Si lo viéramos en un esquema comparado el camarón de captura está prácticamente bajando en una picada porque se ha acotado mucho tanto en el Golfo de México con el tema de Pemex como por zonas de exclusión en el Pacífico y al contrario la camaronicultura ha crecido muchísimo desafortunadamente como lo mencionaremos adelante hubo un colapso de la producción debido a una epidemia que ya se está recuperando pero estamos en ese proceso. como lo mencionamos es la que genera más cantidad de divisas también es una importantísima fuente de empleo a pesar de eso sobre todo lo que mencionamos es en alta mar ya está muy acotada cada vez cada vez se enfrenta problemas ya muy serios la flota la actividad de la flota es notable también arriba de 20 años y yo diría que inclusive mucho de 30 tampoco hay condiciones que se requieren infraestructura como redes de frío para tener un mejor manejo y acceso a mejores mercados por lo que se requiere pues integrar aspectos de construcción equipamiento infraestructura frío y un mejor manejo porque ya es una competencia del mercado también el tema de los energéticos es definitivo para la problemática en particular del camarón que se maneja con rendimientos muy cortos y en el cual el tema del diésel marino es indispensable para poder seguir operando tema también que lo tienen las demás flotas ahí estamos repitiendo pero es el tema de la antigüedad de la flota y un aspecto notable es que por una serie de problemas no se han construido los barcos que se han requerido para irlos renovando y no se cuenta con los astilleros suficientes en el país una industria que fue muy importante la mayoría de los barcos se construyeron en México pero ya no los tenemos lo que les mencionaba y aquí es uno de los temas importantes es ver las posibilidades que tiene la camarón en cultura es algo que ha despegado en los años más recientes una de las industrias más con más crecimiento por ahí nos decían que después de la informática es la que más ha crecido como les comentaba el tema fue que creció mucho también no se metieron muchos factores y hubo este problema que es recurrente en otros países que han crecido con el tema de estos cultivos es una transformación y mencionando lo de la co-cultura estamos en un proceso mundial en el que ya la captura cada vez es menor y la co-cultura ya es un crecimiento sostenido aquí estamos acotando algunos aspectos de las limitantes que tiene para el crecimiento de la co-cultura en nuestro país este tema también se ha ido pues resolviendo entendiendo de diferentes formas también en base a la investigación se han ubicado otras especies como les decía ya no solo el camarón sino otras especies importantes y hay también un problema en todo el tema de la seguridad y en el marco legal porque bueno ya ahorita los piratas que están tan barcos y se llevan un volumen el valor es importante se requiere pues seguir con un proyecto con un programa para consolidar esta actividad la relación con las autoridades con el gobierno ha sido significativa sin embargo como les decía las fuertes inversiones el tema del financiamiento que lo vamos a contar un poco adelante que no siempre está a la par de lo que se requiere pero es una de las grandes apuestas a las que podemos considerar sobre todo además de los recursos el trabajo que significa la importante fuente de alimento de alimento de calidad que permitiría pues resolver problemas severos de la población tanto para la obesidad como para el aspecto de una mejor construcción llegando a algunos resumen digamos de requerimientos es un aspecto vital resolverlo y representar el tema de los mercados también en este tema desde que se captura el producto hacerlo en las mejores condiciones para que llegue al consumidor final también en las mejores posibilidades y dar todos los apoyos para que la actividad se mantenga cuando coincide por ejemplo cuando se cosecha que así se llama cuando se llega al tamaño de los camarones en su caso pero también es cuando viene la temporada de captura entonces el mercado se apura entonces hay problemas de congestionamiento el financiamiento que es un tema ha sido insuficiente es un sector que se considera alto riesgo la banca no lo apoya la muy buena importante noticia es que hay una hay una disposición en la nueva administración hay anuncios muy recientes de un de un cambio en el en el banco de desarrollo para hacer un financiamiento y apostarle realmente al sector resolviendo problemas técnicos y muy 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 ligados con las características de la actividad es también destacado el tema del ingreso de de producto ilegal de nuevo pues en la insistencia del tema de la banca a nivel de conclusiones y en este panorama que nos hemos esforzado por ejemplo presentarles sobre la la situación de la pesca en México y de nuevo considerando que con todo es una de las actividades más importantes potencialmente de las que más podrán desarrollarse y en las que ustedes podrán ver una verdadera posibilidad de crecimiento en condiciones comparativas a cómo está la pesca en todo el mundo que bien que los invitaron a este congreso que bien que se están involucrando más con estos temas y a manera de resumen decirles que efectivamente el país nunca le ha costado no ha habido políticas pesqueras del estado mexicano lo hubo una vez cuando llegó a ser de una secretaría pero no pero no no ha sido consistente como les mencioné y como lo vieron en las láminas lo importante es que cuando se revisan las condiciones del país es absurdo que con todo el potencial que tenemos con toda la posibilidad de un alimento el mejor en cuanto a proteína no se haya desarrollado pero el hecho es que como mencioné también lo vieron en la lámina la producción está hace años está prácticamente estancada o sea un importante crecimiento y con lo que les mostré antes que definitivamente llegamos a tener el doble de consumo per cápita y después yo que ahorita pues estamos en la mitad según la FAO no solo también destaca un tema de seguridad alimentaria habría que entender en el contexto del mundo y con los precios y todo temas que ustedes saben como afecta pues la producción y lo que tenemos o no tenemos y lo que necesitamos comprar afuera es un tema de seguridad alimentaria y el eficiente desarrollo de esta actividad o de los alimentos que el país produce como prioridad para su país para su población es indispensable llegar a esta situación porque cada vez se pierde más y hay condiciones pues adversas que también lo tratamos y enfatizando también el nivel de desnutrición que tenemos y la obesidad del mexicano que ya hay como ustedes saben ya hay niveles de ser los primeros lugares ¿no? necesitamos también en el tema del enfoque que se le da a la actividad de la administración no solo considerada la pesca como la actividad en el sitio cuando se captura productos sino todo que se da previo y posterior a la captura o cuando se siembra el producto de la granja ¿no? y en este aspecto considerando todo el proceso la importancia del financiamiento el tema de la infraestructura las embarcaciones que se requieren y el proceso ya la transformación y la comercialización ya de los diferentes bancarios enfatizando otra vez la corrupción es por supuesto dentro de la pesca es con mayor crecimiento pero también es destacable el tema del potencial y de las otras especies que les decía son muy importantes que se han desarrollado incipientemente en México pero de las cuales en muchas partes del mundo ya hay desarrollo muy importante el tema de los astilleros es fundamental como les decía hay esfuerzos pero todavía no se concreta estos mismos barcos que les mencionaba que están construyendo recientemente empezaron a llegar con la flota tunera no se pudieron construir en México porque no hubo condiciones de financiamiento que sí se hizo y se planteó pero finalmente se tuvieron que construir en España un tema fundamental es el tema de la investigación estamos muy acotados porque no podemos no sabemos cómo resolver o cómo apostar a diferentes pesquerías dado que no hay información suficiente o además ligada a la aplicación práctica de lo que se requiere les mencionaba en el mapa del principio de los tres millones de kilómetros cuadrados escasamente se explota el 15% de esta superficie y no se puede capturar en las otras zonas porque se requieren al mantener permiso eso es una pesca diferente es una pesca oceánica que requiere otros equipos pero eso potencialmente es extraordinaria la posibilidad de hacerlo hay idea común de que mientras no estás organizado hay flotas muy importantes que vienen de inclusive a México desde España por decir algo que ya están instaladas o desde Asia por supuesto y bueno aunque hay todo un mecanismo de protección de las zonas finalmente el recurso ahí está y si no lo captura se mueve y alguien se lo va a llevar aquí llegamos al tema que ha sido la inquietud del trabajo que hemos hecho con Ramón el tema de la capacitación es una necesidad indispensable el poder crecer en base a una adecuación tecnológica y contar con los cuadros que se van adquiriendo es muy importante el saber que se cuenta con gente que no se tiene que traer de otras partes que aquí pueden resolver y aportar y involucrarse en las actividades inclusive del tiempo que están todavía en la escuela y las posibilidades de crecimiento son muy de destacar y pues también es una invitación a este trabajo que lo mencionaremos que estamos haciendo para vincular lo mejor con estos sistemas de actividad en este en este sentido hay un convenio que ya está ya está revisado está autorizado estamos pendientes de un tema de su firma pero le estamos apostando y estamos muy interesados en que esto se llega a completar en este sentido la foto es de nuestro presidente el contador Fernando Medrano que por situaciones diversas no pudo venir ha habido un arranque de la de la flota camaronera en el pacífico con muchas dificultades como ustedes saben por los ciclones esto requirió una serie de decisiones él tenía decidido venir pero ya ya estamos nosotros aquí en el tema de ver cómo están ustedes trabajando qué es lo que necesitan en las escuelas y cómo podemos estar en una estrecha ventilación pues esta es la inquietud vincular la necesidad de personal calificado con las personas de la industria y muy de la mano poder ir hacia lo que consideramos el sector como estratégico que es se requiere para el desarrollo del país aquí esta lámina la tomamos de 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 los programas que tienen ustedes que están desarrollando algunos de ellos entiendo que nuevos estamos también revisando cuáles son las posibilidades de de tener algunas otras consideraciones pero está ya visto el el tema del trabajo a realizar con la con la con la dirección pues de nuevo ante el bajo consumo insistir en que un paso inmediato es transformar la alimentación del mexicano no solo por el interés de resolver el tema del crecimiento de la producción pero porque puede hacer un cambio completo en el perfil de la alimentación del mexicano que es fundamental y como lo mencionamos temas como de la obesidad y desnutrición por supuesto y atender también en este todo este escenario sectores muy desfavorecidos de la población zonas marginadas y zonas rurales pues aquí ya cerrando es muy importante en toda esta situación y los problemas que son recurrentes en el país apostar a la actividad que puede por supuesto proporcionar de los mejores alimentos y además pues empleos y el intercambio pues utilizas lo que se requiere si es definir políticas públicas de largo plazo hacer compromisos con una visión más amplia y esto que llamamos con toda la suma de estos propósitos revisar a lo que ha costado el país y transformarlo al algún momento se llamó la revolución verde por el gran cambio que se dio en el campo mexicano lo que se llamaría la revolución azul una pequeña mención sobre lo que en la cámara es una es la única organización con alcance nacional que representa a los industriales pesqueros y acuícolas por tener cuenta con las delegaciones que ven en el cuadro de los principales puertos de los estados con el loral es el órgano de consulta del estado en la materia se creó hace 65 años y ha estado en este periodo toda su historia pues muy ligado con el desarrollo como les mencionaba y es pues también responde a la situación de la de la situación de cada una de las pesquerías que ya les presenté hay un resumen muy corto que representa la industria como pueden ver casi por ese 95% del atún en ese porcentaje de sardina y el camarón como lo ven son las flotas más importantes también ahí están de las plantas casi todo el procesamiento habría que decir que en México casi no se procesa todo el proceso nada más en lata prácticamente el atún y algo la sardina como también ya lo mencionamos ahí también refleja cómo estamos en relación con el proceso de la acuacultura y en el caso de la agricultura pues todas las industrias están en este tema y todavía no se reflejan de otras de plan por legal pues de nuevo una invitación es un sector muy pujante con grandes perspectivas pero bueno está en un momento en que requiere de un cambio tecnológico una innovación de más inversión tema del financiamiento que ya estamos caminando también y a ustedes pues invitarlos a que lo consideren que se involucren más que se entere y que este es uno de los sectores que bueno ya entiendo ustedes están en esta actividad ya están estudiando en esto pero que lo vean como una gran posibilidad y un un recurso y una y una forma de vida ¿no? Muchas gracias investigadores que nos acompañan el día de hoy vamos a abrir una sesión de tres preguntas si levantan la mano para ubicarlos por favor allá el joven mi pregunta es ¿sería posible salir del estancamiento de gestar la industria pesquera con la ayuda del gobierno federal? ¿sí? 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 por supuesto es un tema es un tema de visión del país de apostarle como lo vieron en muy cortos tiempos subió la producción se triplicó la producción y se crearon condiciones se creó una secretaría de pesca por decisiones también dejó digo no inmediatamente pero ya la ya estancada la producción dejó de apostarse se se vinculó es fundamental apostarle a la actividad con todo lo que requiere y por supuesto que puede crecer no en la forma que lo hizo porque ya también están agotadas ciertas pesquerías hay un tema ahí de 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 límite de crecimiento de algunas de ellas pero por supuesto que le debemos apostar sobre todo se considera que en el tema de la acuacultura y en la maricultura es notable de la acuacultura y también en este sentido es indispensable una formación multidisciplinaria que permita apoyar de la acuacultura de la acuacultura y multidisciplina yo pienso que ahora no se puede eludir para análisis de diferentes tipos para abordar el problema el problema no es simplemente académico como usted pudiera pensar en otras dimensiones sino que abarca la vida cotidiana y la vida nacional en múltiples sectores y tenemos que prepararnos para ello si queremos realmente yo no diría una revolución yo no diría una revolución esperanza que es significado algo que requiere el esfuerzo de todos y una revaluación de lo que significa la actividad a mi me parece un foro estupendo poder comunicar con la gente que ya está en la actividad yo les invitaría que vean o que busquen para que vean como están en otros lugares en otros países como vive la gente cada pesca aquí mismo en México me digo ustedes cuánto llega a ganar un patrón de barco en las opciones eso es notable o sea gana mucho más que cualquiera pero también se requiere de una decisión de involucrarse y si el proceso dependerá de que todos estemos por supuesto los académicos están hecho un trabajo fundamental que lo siguen haciendo pero de todos es una industria que como sea no está todavía vinculada en el tema que ya estamos buscando por ese camino y por todo lo que más coincido plenamente con el tema solicitamos solicitamos la presencia del maestro Gildardo Roberto Salazar coordinador de la zona 5 en representación del ingeniero Ramón Samanillo director general de educación en ciencia y tecnología del mar muchas gracias los que trabajamos en este subsistema de educación en ciencia y tecnología del mar don Carlos Merino coincidimos plenamente que este sector es un sector estratégico para el crecimiento y desarrollo de este país coincidimos que este sector puede ser el que dé respuesta a la demanda de alimentos de calidad para la población de nuestro país porque mire si nosotros no somos capaces de producir los alimentos que se requieren en este país vamos a seguir dependiendo de otras naciones el sector pesquero y el sector acuítola debe de convertirse en palanca para el desarrollo de la nación si ahora este nuevos datos que existen la contribución puede ser muy marginal al producto interno es muy significativa porque la calidad de los productos marinos es una condición indispensable también para el desarrollo de nuestros pueblos el potencial México lo tiene usted lo señaló en su presentación tenemos las investigaciones tenemos las dependencias que se encargan de hacer las regulaciones tenemos el recurso humano que se está formando en nuestras escuelas en el nivel medio superior en el superior y en el subgrado existe una normatividad que se está formando en el nivel medio de los muñecos que se ha formado en el nivel medio Gracias por ver el video.